Música Buenas noches, bienvenidos a la Ley del Montes por Telecaribe Hoy nos acompaña el alcalde de Baranoa, el doctor Roberto Celedón Una persona que repite administración y repite administración con el doble de la votación que obtuvo en la primera administración Quiere decir que la gente quedó muy contenta y volvieron a darle ese respaldo que es tan importante para iniciar la gestión Señor alcalde, bienvenido a la Ley del Montes Gracias Oscar por esta oportunidad de estar aquí en tu programa, estar aquí en Telecaribe, en nuestro canal Hombre, yo estaba que hablaba con usted porque nos quedó una conversación pendiente antes de que fuera alcalde nuevamente de Baranoa Coincidimos en la Universidad Autónoma del Caribe en un homenaje que se le hizo al presidente Nieto Al presidente Juan José Nieto A Colombia se le olvida que ha tenido la región Caribe y Baranoa particularmente y el Atlántico Un presidente de la República Que por esas circunstancias de la vida que todos conocemos que tienen que ver con racismo, con clasismo y con centralismo Se nos olvidó la vida del presidente Nieto Que gracias a la obra del maestro Juan Falsborda Se recuperó para la historia colombiana Pero usted está al frente de un municipio que hace parte del alma y del corazón del presidente Nieto Y me gustaría comenzar por ahí porque en esa charla en la Universidad Autónoma del Caribe quedó pendiente el tema ¿Eso cómo va señor alcalde? Es una tarea que tiene como relevo Y así como el amigo periodista Guillén impulsó el tema de Juan José Nieto Hoy Oscar tú también espero que tomes esa bandera porque como lo dice ha sido invisibilizado El presidente Nieto en la historia de Colombia Afortunadamente en Baranoa se creó el Museo Histórico de Baranoa Y viene trabajando el tema de la memoria de Juan José Nieto Para mantenerla presente en las presentes y futuras generaciones Emanuel de la Cruz que es el director del museo viene haciendo un trabajo interesante en las escuelas Se creó el Museo Histórico de Baranoa Y hay una ruta que lo llevan donde vivió Juan José Nieto en Baranoa Donde aprendió sus primeras letras que fue en la iglesia de Santana del municipio Con los curas de ese momento Los llevamos a la piedra del muerto donde la loma del muerto Donde se dice nació ahí en el corregimiento de Cibarco Y llevamos los niños también a Cartagena Donde en el Museo Histórico de Cartagena hay una sala Con la exposición de la memoria de Juan José Nieto Pero también diagonal está la casa donde vivió Entre otras cosas sería interesante generar con la ayuda suya Un movimiento de que esa casa que hoy está en manos de particulares Está en venta además Creo que los propietarios son más seguros Podamos en la nación tomarla y que sea ahí también un museo Juan José Nieto Señor alcalde, mire, eso que está contando usted es muy importante Y le voy a decir por qué Porque si la región Caribe, si el Atlántico, si Baranoa, si Cibarco No toma conciencia de la importancia del presidente Nieto Mucho menos lo va a tomar el país De tal manera que tenemos que ser nosotros los que nos vamos a empoderar de esa figura histórica Que repito, trataron de invisibilizarla Y gracias a la gestión que se hizo en su momento Hoy en día el país reconoce la obra del presidente Nieto De tal manera que la cátedra del presidente Nieto Debe darse, por lo menos en las escuelas primarias de la región Caribe Hay que dar una cátedra que hable de la obra del presidente Nieto Igual a nivel regional, pero me parece que eso por ahí se empieza Pero bueno, vamos ahora sí a entrar en materia Señor alcalde ¿Qué gestión tiene usted proyectada para su mandato? Bueno, Baranoa tiene Como la mayoría de los municipios del departamento Y creo que de la región Caribe Un déficit social Que viene o data de hace muchos años Cuando el gobierno central Ahorita que hablaba de centralismo Y fue precisamente el presidente Juan José Nieto Quien en una carta que le envió al general Santander Y le habla de los compromisos que había con la región Caribe Que se olvidaban desde el centro de Colombia Cuando la nación le entregó la responsabilidad a los municipios De generar su propio desarrollo Es decir, construir su propia escuela Sus propios acueductos Sus propios alcantarillados Los hizo en un momento En que la mayoría de los municipios del interior Tenían resueltos esos problemas Pero los municipios de la región Caribe Y de otras regiones costeras Como la del Pacífico No tenían resuelto esos problemas Y ha sido muy difícil resolverlos Porque los recursos que se transfieren A los entes territoriales No son suficientes para cubrir Estos grandes proyectos Los recursos que recibimos nosotros Por ejemplo en agua potable y saneamiento básico No nos alcanzan Para pagar los subsidios a los estratos más pobres Mucho menos nos va a alcanzar Para construir un sistema de alcantarillado Que vale 30 mil, 40 mil millones de pesos En el caso de Baranó En nuestra primera administración En el periodo comprendido Entre el 2012 y el 2015 Logramos poner en funcionamiento El sistema de alcantarillado Dejamos la mitad de las casas De la cabecera conectadas A un sistema funcionando Porque Baranó es un municipio A 22 kilómetros de Barranquilla Con 70 mil habitantes En pleno siglo XXI No tenía sistema de alcantarillado Lo legramos poner en funcionamiento Increíble Uno de los grandes retos En esta próxima administración Es llevar la cobertura A un 100% Tenemos otros retos En las zonas rurales Baranó tiene tres corregimientos Que hoy reciben Suministro de agua A través de acueductos comunitarios Y los estudios Que hace la Secretaría De Salud Del departamento Determina que esa agua Que se está suministrando A estos ciudadanos Que viven en nuestros corregimientos Y el problema también Está en todos los corregimientos Del departamento El agua no es apta Para el consumo humano Entonces ese es otro reto De llevarle agua potable A Campeche Apitalia y Acibarco Que son corregimientos De nuestro municipio Hay retos también De mejorar la infraestructura educativa En la primera administración Adquirimos unos lotes Para la construcción De unas nuevas infraestructuras educativas Desafortunadamente El tiempo no nos alcanzó Quedaron los lotes Queremos nosotros En esta administración Con la ayuda de la gobernadora Elsa Noguera Lograr la construcción De esos colegios Que necesitan Nuestros estudiantes Porque hoy reciben clases En instituciones Que fueron Que fueron construidas No para hacer colegios Eran casas de familia Que las compraba El municipio Y los cuartos Las habitaciones Las convirtieron en salones Y hoy eso no cumple Con las normas técnicas Del ministerio Entonces son de los retos Que tenemos Mejorar la malla vial Y tenemos un reto también En el tema social De alejarle Y arrebatarle Al microtráfico Los jóvenes Queremos implementar Una estrategia social Bien interesante Que es tan importante Nuestra juventud Hay que hacer Todo lo que haya que hacer Porque nuestra juventud Se dedique al estudio A seguir adelante A progresar Y no al tema de la droga Pero me gustaría Señor alcalde Que miráramos un poquito El tema De El que tiene que ver Se habla mucho De los peajes De los peajes En la región Caribe Ahora después De este corte de comerciales Usted me va a contar Muy bien Cómo está el tema De los peajes En lo que tiene que ver Con Barranoa Y con el municipio Con el departamento Del Atlántico Ya regresamos Después de este corte De comerciales FEDEGAN apuesta Por una ganadería Sostenible Y libre De enfermedades Por la salud Y bienestar animal Señor ganadero Más vale un vacuno Que una vacuna FEDEGAN apuesta Por una ganadería Sostenible Y libre de enfermedades Una campaña De FEDEGAN Fondo Nacional Del Ganado Y el Ministerio De Agricultura De FEDEGAN De FEDEGAN De FEDEGAN De FEDEGAN Gracias. Gracias. Gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Nos acompaña esta noche el alcalde de Baranova, el doctor Roberto Celedón. De los Celedón de Santa Marta. De Santa Marta es mi padre y yo soy de Baranova. No me podía equivocar. Oiga, contradicción educativa porque el liceo Celedón es el corazón de Santa Marta. Por supuesto. Y aprovechar, Margarita Alcalá, compañera egresada de la Universidad del Norte. Estamos emparentados. Oiga, señor alcalde, estábamos hablando del tema de los peajes. ¿Por qué le estaba preguntando? Porque en estos días se ha movido mucho el tema de los peajes en los municipios del Atlántico. ¿Cómo es el tema del peaje y lo que tiene que ver con Baranova? Bueno, nosotros en Baranova vivimos una inequidad, por así decirlo. El departamento tiene tres vías nacionales. La vía oriental, que tiene un peaje a la altura de Sabana Grande. La vía al mar, que tiene el peaje a la altura de Los Papiros. Y otro peaje en Juan de Acosta. Y la vía cordialidad, que atraviesa por el centro del departamento, tiene un peaje que se llama Galapa, pero está en territorio de Baranova. Y los otros dos peajes tienen tarifa diferencial para los municipios que están cerca, en el entorno de ellos. Sin embargo, el peaje a la cordialidad no tiene ese beneficio para los amigos de Baranova, de Uciacurí, de Polo Nuevo. Nosotros pagamos 12 mil pesos, exactamente 11 mil 800 pesos por recorrer 12 kilómetros. Es una vía que está en una sola calzada, en su mayoría, y que no brinda mayores condiciones de seguridad. Y hemos venido haciendo llamados al gobierno central hace muchos años. Una vez se hizo un plantón cultural, salió la banda de Baranova a la cordialidad, a interpretar su show musical, grupos de danza. Nos tomamos, hicimos un plantón cultural en la cordialidad para llamar la atención. Sin embargo, ese tema no ha sido resuelto por el gobierno nacional. Y creo que, en principio de igualdad, así como los otros peajes benefician estos municipios, también Baranova, Uciacurí, Polo Nuevo, incluso Sabana Larga, deben de tener este beneficio. Eso lo estábamos hablando recientemente con la ministra Ángela María Orozco. Orozco. Barranquillera, además. Además, Barranquillera. Y es un tema que queremos que se anote en la agenda, porque el peaje definitivamente ha sido un obstáculo para el desarrollo económico de esta parte. Es decir, digámoslo en Plata Blanca. El peaje beneficia muy poco realmente a estos municipios, que pagan casi 12 mil pesos. Casi 12 mil pesos, pero sobre todo, Oscar, impide el desarrollo económico, porque no llegan las industrias. Mira, que en Baranova hace 35 años llega el poliducto de Ecopetrol, y ahí hay las plantas abastecedoras de combustibles como la de Terpé, el Texaco y otras que están llegando ahora. Pero, sin embargo, no se ha podido desarrollar esa zona industrial. Y se desarrolló primero Galapa, entre Barranquilla y Galapa, que Baranova, que hace 35 años tiene esa zona ahí. Y el principal obstáculo que tenemos nosotros es el bendito peaje, porque las personas tienen que pagar 12 mil de ida, desarrollar 12 mil de venida. Y vemos otro ejemplo, por ejemplo, que antes de Galapa hay una serie de estaderos y restaurantes que tú los ves llenos porque están antes del peaje. Afortunadamente, los chicharrones de Baranova son lo mejor, y la gente se sacrifica y paga el peaje para poderse comer los chicharrones originales de Baranova. Pero dígame una cosa, ¿y qué dijo la ministra Orozco cuando se le habló de la tarifa diferencial? Ella manifiesta que son contratos de concesión que están ya establecidos, que los encontró firmados, que ella no puede tomar una decisión hoy porque no se puede afectar el equilibrio económico del concesionario y después terminan demandándole. En eso ella tiene razón, pero podemos buscar otras alternativas si se le aumenta, porque lo que pagamos nosotros en el peaje de Baranova, los municipios vecinos, es muy insignificante con la ecuación económica del contrato. Nosotros podríamos representar un 2% de lo que recauda toda la concesión, desde Cartagena hasta Barraquilla, de tal manera que si le generan por lo menos una tarifa diferencial a los buses para mejorar el tema de transporte. Hoy muchos jóvenes desertan de la universidad, porque aunque se les regale la matrícula, como muchos los tienen en la Universidad del Atlántico, porque son mocanas, por alguna razón, terminan desertando de la universidad porque no tienen las familias como sufragar en los costos de transporte. Por eso es que yo digo que costos es la materia que pierden nuestros estudiantes de la provincia, en la universidad. Doctor Celedón, pero déjeme decirle algo. Mire, el doctor Ángela María Orozco, este es un tema muy importante y el gobierno nacional tiene que tomar conciencia de la manera como está afectando a nuestro queridísimo municipio de Baranova y a sus habitantes y a todos sus corregimientos. De tal manera que apellizcarse con este tema, buscar una solución, porque realmente, digamos, la paciencia siempre tiene un límite y me parece que el doctor Celedón esta noche ha sido bastante explícito en lo que tiene que ver con esa problemática. Y yo estoy seguro que la doctora Orozco, que es barranquillera, que conoce de la problemática, seguramente vamos a encontrar una solución para todos. No, ok. Y Baranova es un pueblo supremamente tranquilo. Yo digo que en Baranova, lo máximo que hacen los baranoeros cuando se va la luz constantemente, que es un problema general, lo único que salen a prender son las velas para no estar en la oscuridad. Un alcalde loco que una vez dijo y amenazó que iba a expedir un hipotético y macondiano decreto de prohibirse morir porque no tenía el cementerio la capacidad de asumir nuestros muertos. Salimos con la banda de Baranova, con nuestras comparsas a hacer un plantón en la vía. Nosotros somos supremamente pacíficos, pero queremos llamar la atención del gobierno nacional para que en este tema del peaje, en un gesto de igualdad, de equidad, también nos beneficie con el tema de la tarifa diferencial. Bueno, y usted ha mencionado la banda de Baranova, por favor. La banda de Baranova está en el corazón de todos nosotros. Ahora en el carnaval nos vamos a gozar con la banda de Baranova porque la queremos muchísimo, porque además es símbolo, es uno de los íconos culturales del Caribe y de Baranova en particular. Estamos conversando con el doctor Roberto Celedón, alcalde de Baranova, aquí en la Ley del Montes. Ya regresamos. FEDEGAN apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Más vale un vacuno que una vacuna. Señor ganadero, más vale un vacuno que una vacuna. FEDEGAN apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Una campaña de FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado y el Ministerio de Agricultura. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado 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 Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe, transmitiendo desde el Hotel Movis, aquí en Barranquilla, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Nos acompaña esta noche el doctor Roberto Celedón, alcalde de Baranova. Señor Alcalde, hay un tema que me llama mucho la atención y lo digo por qué, porque la gobernadora, la doctora Elsa Noguera, está muy interesada en el tema del turismo. Yo la veo muy entusiasmada con generar turismo también en el Departamento del Atlántico. Es decir, tenemos nosotros, estamos por el lado de Santa Marta turística, Cartagena turística y el Departamento del Atlántico también tiene una fortaleza turística que no se ha explotado suficientemente. ¿Cómo cree usted que puede Baranoa vincularse, digamos, a toda esa serie de proyectos en lo que tiene que ver con el turismo? Oscar, Baranoa por naturaleza tiene ya una vocación turística. Ahorita hablábamos de los chicharrones, eso es un turismo gastronómico que por naturaleza y por muchos años tiene el municipio de Baranoa. Son muchas las personas que no solamente los fines de semana se trasladan al municipio a comer nuestros deliciosos chicharrones, sino durante la semana. Es un flujo constante de visitantes. Gastronómicamente también nos visitan por los pasteles de Pital, el Sancocho de Guandú, en el corregimiento de Cibarco. Entonces tenemos ya ahí un potencial turístico gastronómico. Lo que se podría llamar la ruta gastronómica. Es decir, ya estamos hablando de una ruta histórica con el presidente Nieto y estamos hablando de una ruta gastronómica. Fíjense ustedes cómo se va uno poco a poco organizando con proyectos que son lo que realmente al final permiten la transformación de nuestro municipio. Claro, y precisamente lo que tú dices, también hay un turismo cultural por el tema de Juan José Nieto, por la loa de los Santos Reyes Magos que hacemos al principio de año y que este año en Baranoa tuvo un éxito total. Creo que es la loa más asistida y más vista por las redes. Tenemos la banda departamental de Baranoa que también es otro atractivo turístico desde el punto de vista cultural. Y estas dos potencialidades turísticas, gastronómica y cultural, queremos en Baranoa complementarla con un turismo ecológico. Hay unas hermosas vistas, unas hermosas colinas entre el corregimiento de Pital y el corregimiento de Cibarco donde fácilmente se puede hacer el ecoturismo, el turismo de avistamiento de aves, las caminatas ecológicas. O sea, podemos atraer a esos barranquilleros y también de otras partes de la nación y el mundo a hacer caminatas ecológicas. De hecho, entre Baranoa y Juan de Acosta ya hay unos ecohoteles que tienen muy buena acogida. La idea es seguir impulsando este tipo de economía como lo desea el presidente Duque y le va a apostar también la gobernadora Elsa Novera de generar atractivo para que el barranquillero que el fin de semana no tiene algún plan pueda salir a la provincia del departamento y en Baranoa le vamos a ofrecer una excelente ruta gastronómica, una ruta cultural y también una ruta ecológica. Mire usted lo importante de lo que hemos conversado esta noche, estamos conversando esta noche con el doctor Celedón sobre el tema de la cultura y sobre el tema de la economía naranja. La economía naranja realmente es buscar la forma de que el talento, el arte, se convierta en un recurso económico que nos permita de verdad no solamente subsistir, que es lo que siempre se ha hecho por tradición, sino realmente convertirla en una industria, en una empresa, ser emprendedores desde el arte. Lo que usted decía, la banda de Baranoa, por ejemplo, por favor, cómo no tenerla institucionalizada en todo el departamento del Atlántico. El talento nuestro que es tan rico en muchas cosas, pero me gustaría, señor alcalde, usted al comienzo de la entrevista nos hablaba de los niños y yo quiero que nos hable también de los niños y de los ancianos. A mí siempre me parece importante que ese sector de la población que es tan vulnerable, en la que muy poco pensamos, pensamos, y hay que tenerlo siempre presente en la agenda. Mujeres, mujeres, niños y ancianos, la tercera edad. ¿Cómo está cubierta desde su administración que apenas comienza esos tres frentes, señor alcalde? El tema, comencemos por nuestros adultos mayores. Nosotros en la primera administración implementamos la estampilla pro adulto mayor y con el recaudo de esas estampillas construimos unos centros de vida, donde hoy nuestros abuelitos, principalmente los corregimientos Peche y Cibarco, tienen un espacio donde compartir, donde interactuar, donde reciben capacitaciones. En esta segunda administración queremos darle vida a los centros de vida. Muchos de los abuelitos me decían, Celedón, dejaste el centro de vida con cocina, con televisores, con nevera, el menaje para comer, pero no se ha implementado la alimentación para los abuelitos. Queremos nosotros implementar en esta segunda administración el tema de la alimentación para los abuelitos, que era un programa que existía hace muchos años, pero lo cambiaron por un subsidio económico. Pero viendo y hablando con los abuelos, creo que les hace falta ese espacio, no tanto por la alimentación que es necesaria para ellos, sino que veo que también es un espacio de convivencia, de compartir con el otro abuelito, de recordar cosas de su vida de antaño. Es un tema que queremos desarrollar para generarle bienestar a nuestros abuelos. Y en primera infancia, la atención integral es fundamental. Yo soy hijo de una docente que fundó el primer jardín departamental en Baranova, público. Y sabemos la importancia que en los primeros años de vida debe tener la educación, porque en los primeros cinco años de vida es cuando la persona aprende el 80% de lo que le va a servir en todo el transcurso de su vida. Uno aprende a caminar y le sirve para toda la vida, aprende a hablar y le sirve para toda la vida. Pero también en los cinco primeros años, el ser humano aprende a interactuar con los demás, a respetarse el uno al otro, lo que es el temperamento, la convivencia, todos esos aspectos. Es fundamental. Es fundamental para que esa persona en los primeros cinco años aprenda a compartir con los otros, a respetarse y vamos a garantizarle, como decía mi madre, que esos niños se vuelvan unos buenos ciudadanos. Sí, y el otro tema, el otro frente que me parece muy importante, en estos días yo veía cifras de la violencia de género en el departamento del Atlántico. Y es un fenómeno, yo lo califico así, un fenómeno sobre el que hay que llamar la atención. Yo creo que es muy importante diseñar políticas, crear conciencia de que la violencia de género tiene que acabarse, tiene que eliminarse definitivamente. Yo creo que también en esa parte usted tiene allí un trabajo que está realizando. El tema de la mujer, vamos a trabajar fuertemente, hay una violencia, no solamente, a veces uno se asombra cuando vemos el último estado de la violencia, que es cuando se presenta el feminicidio, cuando la mujer la asesina, pero hay otras violencias, por ejemplo, hay hombres que no dejan a su esposa estudiar, no las dejan trabajar, hay otras que no dejan usar teléfonos inteligentes, por celos, del WhatsApp. Ese tipo de violencia queremos acabarla. Tenemos un compromiso de construirles a las mujeres en Baranoa una casa de la mujer, donde ella, sus dones, los reforcemos con enseñanzas a través del SENA, las enseñamos a ser emprendedoras, aquellas que los tienen y quienes no la tienen, esos dones los enseñamos a que monten sus empresas. Pero también en esa casa de la mujer queremos que aquella que se sienta amenazada porque su esposo la puede maltratar o la puede asesinar, ella acude a esa casa de la mujer y esa misma red de mujeres la protejan, hasta que a través de la fiscalía, la policía, la comisaría de familia, a través de cualquier mecanismo se active una ruta de atención que le restablezca los derechos a esa mujer. Esas son de las cosas que queremos hacer con nuestras mujeres en el municipio de Baranoa. Es que es importante, además la gobernación del Departamento del Atlántico tiene una secretaría de la mujer que también es muy eficiente en ese sentido, pero ojo, hay que seguir insistiendo en el tema. En el Departamento del Atlántico, en Barranquilla y la zona metropolitana, no más, en el mes de enero se cometieron cinco feminicidios, cinco feminicidios. Es una cuestión escandalosa. El Departamento del Atlántico siempre figura en los primeros lugares cuando se trata de maltrato de género y eso no puede seguir así. Pero bueno, señor alcalde, me gustaría ya para ir nosotros redondeando la entrevista y le agradezco mucho de verdad que haya aceptado la invitación de compartir con nosotros esta noche en la Ley del Montes el tema de la integración con Barranquilla. Es decir, Barranquilla es la capital y Barranquilla, por supuesto, tiene un músculo financiero, económico enorme. ¿Cómo se va a hacer esa integración con la ciudad capital? Barranquilla se viene conurbando con todos los municipios del área metropolitana. Barranquilla está después de Galapa. ¿Hay no más? Y una vez en la primera administración intentamos con el doctor Ricardo Restrepo ingresar al área metropolitana. Hay unos requisitos legales por cumplir, pero esperamos nosotros poder hacer que Barranquilla y que no haya parte del área metropolitana de Barranquilla, ahora que hay un plan de desarrollo a 100 años donde se está planificando bien, porque antes la ciudad venía creciendo como desorganizadamente, pero ya teniendo planificado el tema de transporte, el tema de las zonas residenciales, creo que Barranquilla puede insertarse en el área metropolitana y poder articular los servicios, principalmente de transporte, generar unos espacios de zonas industriales y que pueda de alguna manera generar un desarrollo colectivo en el departamento. Ojalá, qué bueno que Barranquilla se logre integrar al área metropolitana de Barranquilla, sería una excelente noticia y ojalá que se pueda lograr durante su administración. Señor alcalde, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la Ley del Montes, un abrazo especial para todo ese pueblo que queremos tanto de Barranquilla y a todos ustedes, muchas gracias por la audiencia. Gracias. 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 Gracias.